Hola amigos de Clópez de Editor Audio, les vamos a presentar el equipo de sonido con el que cuenta este Sportwagen, es una Variant 2013 que por cierto está a la venta, si alguien quiere animarse por ella están pidiendo 200 mil pesos y vamos a ver el equipo con el que cuenta que ya está incluido en ese precio. Bueno, a este Sportwagen le fabricamos este terminado, le pusimos rejilla para protección porque es un vehículo utilitario, es para uso diario, de hecho el dueño transporta, se dedica a hacer recubrimientos de industriales plásticos, entonces lo que le recomendé fue ponerle una rejilla para protección de los bufers y es 100% funcional, podemos tener acceso a la llanta de refacción o a lo que quiera guardar aquí el cliente. Finalmente, le fabricamos este par de terminados que alberga un procesador Helix Mini, solamente pudimos ponerle en el terminado un crossover del componente 3 vías de la misma marca Helix, de ese lado tenemos un amplificador de la marca Excelsus para el componente de 3 vías y no sé si noten la funcionalidad del vehículo. Otro dato importante, el cajón es ventilado, no se ven los puertos pero es ventilado, queda en la parte de arriba. Otra cosa, que queda desapercibido el sistema de audio. Y ahí está, como si no tuviera nada. Muy bien. Ok, ahora vamos para la parte delantera. Bueno. En esto fabricamos bases de montajes tipo original, no se hizo ningún hoyo extra. Hicimos, bueno, las bases se fijaron en los mismos hoyos, ¿sí? Usando remaches con tuerca, para así poder asegurar bien el medio bajo. Aquí tenemos el medio rango, que igual se fabricó en base tipo original y se montaron en los hoyos originales. Y tenemos el tweeter. Se insonorizó la puerta por completo, ambas, de la marca STP, que de hecho cambió totalmente el sonido. Tenemos unidad principal de la marca Pioneer Z. Dato importante, se rescataron los mandos al volante. Ahorita le vamos a hacer una demostración. Ahorita le vamos a hacer una demostración. Entonces, si me permiten, nos podemos dar un demo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Otro dato importante, si ves, no se marcó nada de lo que es el tablero. Usamos espátulas, tenemos herramientas especializadas para trabajar en cualquier tipo de vehículos. Si te das cuenta de los paneles, ningún panel tiene un raspón o algo por el estilo. Aquí tratamos de cuidar los vehículos a lo máximo. O sea, que pueden confiar plenamente en nosotros. El sistema eléctrico de este... El sistema eléctrico de este carro cuenta todo el cableado 100% cobre. Los RCA corren una cuenta de suono. El cable de alimentación de positivo o negativo también es suono. Tiene un bloc de distribución también de la barca suono. Este... Y ahorita lo que le vamos a cambiar sería la batería por una de gel en la parte frontal. Pero actualmente todavía tiene la original. Actualmente todavía tiene la batería original. Está funcionando bien, pero por recomendación, sí se le va a cambiar. A este también le hicieron un Big Trino. Aún no se le hace. Eso ya viene en... Ahora que se le reemplace la batería, le vamos a hacer Big Trino. Ahí está, amigos. ¿Qué les parece el trabajo que hicieron aquí en el taller? Doctor Sound de la ciudad de Puebla. Sí se ve bien integrado, nada invasivo y quedó todo funcional aquí en la cajuela. Aquí el cable de alimentación que baja de la batería hacia el sistema de audio. Cuenta con manguera. Está sujeto. No se ve nada más el puro cable así. Es un detalle, un plus que le damos al cliente. Sí, porque luego aunque le pongan el portafusil, lo queda bailando por ahí, ¿no? Ajá, exacto. Muy buen trabajo llegó. Y aquí está, amigos. Es un trabajo de Doctor Sound en la ciudad de Puebla. Se los recomendamos plenamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Si se escucha súper bien, yo que estaba sentado en la parte trasera, me estaba dando masaje la caja acústica con las vibraciones, muy bueno el desempeño de este equipo de sonido. ¡Gracias!